ha empezado bien la semana si bien con la con la victoria de ayer creo que que jugamos un buen partido contra un buen rival de primera y la victoria es importante para todos porque empezamos la la liga un poco mal y esta victoria es buena para cambiar la dinámica sí sí es bueno porque todos podemos jugar es bueno para el grupo pero el más importante sabemos que que es la liga y que es el partido de sábado contra el bacete que es un muy buen rival y vale sabes que perdemos contra zaragoza y empezamos mal la segunda parte de la sesión y vale importante en el fútbol es el próximo partido contra los 7 sí muy duro porque porque en casa queremos empezar con una victoria para para la afición y para nosotros también para para empezar muy bien la segunda parte pero pero es el fútbol y ahora tenemos una partida importante fuera de casa y es importante de de buscar la una equipa una equipa junta una equipa fuerte y fuera de casa porque porque es importante viendo partidos como contra el eibar o contra el valencia en la copa del rey en el aficionado del sporting puede pensar que hay equipo para más ahora mismo en la zona media lejos de los primeros puestos vosotros también pensáis que podéis hacer lo mejor si pero es diferente la liga y la copa es muy diferente porque no tenemos la misma presión y la misma no es dos partidos y si ganamos el primero sabes que la segunda partida es diferente ahora jugamos martes en valencia es un partido diferente en la copa en la liga hay que ganar todos los partidos sabes que hay 22 21 partidos más es muy largo pero pero la liga es más importante para para todos para nosotros para la afición para para todos es es el objetivo de todos y la la liga es un regalo como un bonus tú cómo estás tu papel ha cambiado en el esporte en las últimas semanas no bien estoy bien con el entrenador es una una diferente cosas para mí pero pero el importante es partido a partido y hay que aprovecharle el tiempo de juego que me que me doy el miste y has hablado en alguna ocasión que estás muy contento en el sporting ha empezado ya el nuevo año que tiene uno también en mente que por delante hay unos meses para ganarse aparte del ascenso intentarlo la continuidad sí 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 pero no es mi decisión ahora estoy bien estoy contento me encantaría la ciudad del club todo y poco a poco a poco en el fútbol no no sé lo que pasó en uno o dos meses es muy rápido pero a ver